Ah, a Pablo, bienvenido. Alcalde. Oye, agradezco mucho que te hayas tomado la molestia de venir hasta acá a estas horas. Lo agradezco mucho, Pablo. Mucho gusto. Soy Horacio Hernández, un amigo muy cercano a tu padre. Siento mucho lo sucedido. ¿Sabe que Mireia murió? Ah, caray, no. No, no lo sabía. Lo siento mucho, es una pena. Era demasiado joven y... Ahora entiendo al pobre del hermano, por eso es que vino aquí en la noche a gritar improperios, a decir que yo era el culpable de todo. ¿Desde hace cuánto sabe que son hermanos? Pues, desde esta noche, Juan Pablo, yo... Mireia jamás me dijo que era su hermano, el guerrillero que estaba haciendo plantón en frente de la delegación, yo no lo sabía. Ya, con razón. Él... Él dice que usted la mató por venganza. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó, Juan Pablo? ¿Qué clase de bestia? Es que soy yo. Yo entiendo que los políticos tenemos nuestra mala fama, pero de eso a que yo sea un asesino... No, 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 eso... Alcalde, alcalde, es que no lo digo yo, lo dice Mauricio. Bueno, Mauricio podrá estar dolido y... pero yo también estoy en mi derecho de estar enfadado y que venga aquí a gritar improperios diciendo que soy un asesino. Ya despertó a todos los vecinos, están enojados. ¿No cree que es demasiado que pase toda la noche en la cárcel después de lo que pasó? Tiene una hermana muerta, asesinada. Sí, Juan Pablo, es más, mira, estoy dispuesto a retirar la denuncia, pero con una condición. Tranquilo, profesor, recuerda lo que quedó con el agente Quintero. Esos de la canela de los ciudadanos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Las nuevas pequeñas. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Capacita. Un saludo. No puedo creer que el alcalde haya tenido el descaro de irse a parar al velorio de esta pobre mujer. ¿Qué, tú crees que él mandó a matar a la hermana del profeo? Güey, no dudaría ni tantito. El punto es que no tenemos pruebas. Pruebas para aquellas pruebas. Vela, no te puedes desembocar de lo que estás haciendo. No puedo hacer como que no pasa nada. Y Mauricio necesita saber si este güey mandó a matar a su hermana. Suficientemente complicada está nuestra misión para que te estés metiendo en esto, Vela, por favor. Penélope, hay gente que necesita respuestas. Ajá, entonces vamos a parar completamente lo que estamos haciendo para dárselas. No vamos a parar nada. Solamente vamos a investigar si mis sospechas son ciertas. Y seguimos con lo que tenemos que hacer. Ok, Vela. Penélope. Ok, Vela. Por acá, por favor. Gracias. Tome asiento, ahorita viene el patrón. Muchas gracias. Compromiso. Bye. Diga. Hola, buen día. ¿Puedo hablar con el señor de la casa? El señor. Está ocupado. ¿Qué se le ofrece? Pues mire, señor, le hablamos de Telmax y quiero ofrecerle los planes de internet que tenemos en promoción en este momento. No, no estoy dando lata. Háblele después. Pongas a trabajar. A ver, ¿a quién tenemos aquí? ¿Cómo te llamas? Doris. ¿Se le ofrece algo, señor? Ya vete. Doris. Perdóname, por favor. A ver, vamos a ver. Un segundo. Un segundo. Bueno, ¿y qué es lo que quieres? ¿Quieres un trabajo de planta, de entrada por salida? Bueno, yo he trabajado de entrada por salida. Bueno, pues ni hablar. Estaba buscando a alguien de planta. En otra ocasión será. Gracias. Bueno, pero lo puedo intentar de planta. Creo que me puedo concentrar más y dejar los domingos para ver a mi familia. Bien. Está bueno. Bueno, eso es todo. Ya te puedo retirar. Ok. Con permiso. Oye, ¿cuándo podrías empezar? Qué bonita sorpresa. Bonitas las flores y caminan. Estaba buscando. Estaba muy ocupada buscando nuevos clientes. Ya sabes. ¿Puede pasar? Sí. ¿Todo bien? Quiero platicarte algo. Ok. ¿Y por qué tan serio? Ahorita te platico. ¿Dejo abierto? Sí. ¿Viste en las noticias lo del alcalde Hernández? No. No, casi no me la tele. ¿Qué pasó? Resulta que mataron a una chica y su hermano culpa al alcalde como autor intelectual. ¿Y tú crees que sea cierto? Conociéndolo, no lo dudo. Pero lo que quiero saber es si tienes información sobre él que me pueda ayudar. ¿Y yo por qué habría de tener información? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eso de que quiero hacer justicia con mi propia mano... ¿Te estás volando de mí? Jamás. ¿Entonces? Mira, yo sé que investigas a las personas. Sé que tienes información. Solo quiero saber si tienes algo para compartir. No tengo nada. Pero si quieres, te puedo ayudar. ¿Puedes creer, Lucía, que me haya chantajeado a esa maldita rata para que yo lo dejara asistir al funeral de Mireia? Profe, ¿era eso o que se quedara quién sabe cuántos días preso? Ese es el problema, Lucía. Es el problema de este país que hay tanto delincuente ahí con poder absoluto. Ahí hacen sus porquerías y se las dan de ejemplo de la sociedad, ¿no? Mientras salen con la suya. Pues con mayor razón. Si hace unos días estábamos gritando afuera de la alcaldía para que ese tipo se alargara, ahora más que nunca tenemos que hacer que deje su cargo. Ya, Lucía, ya, por favor. Se acabó todo. Ya, ubícate. Ya perdimos todo. Ya perdí a mi hermana. ¿Qué más quieres? Se las vas a dejar así de fácil, entonces. Pues muy bien. Primero nos concientiza algunos de los ciudadanos. Nos dice que hagamos marchas, plantones. ¿Para qué? ¿Para que la primera nos rindamos? ¿Porque la gente poderosa siempre gana? ¿Que de nada sirve manifestarse porque que al final no va a pasar nada? Tienes que seguir peleando por lo que crees. Aunque se hazlo por tu hermana, ¿no? A ver, muchachos. ¿Qué hacen aquí de alborotadores? Váyanse a sus casas. ¿Para qué siguen a un líder que los deja aquí tirados? ¿Dónde está su líder? Yo no lo veo. ¿Dónde está? Ustedes lo que tienen que hacer es ponerse a estudiar. Hacer algo productivo, no andar aquí de revoltosos siguiendo a alguien que los deja tirados. Cuando vengan los problemas, ¿quién va por delante? Cuando son los catorrazos, ¿quién va por delante? Ustedes, ¿no? ¿Y el líder dónde? ¿Dónde está su líder? En su casa, rascándose la panza. No, muchachos, no se dejen engañar. Ese tipo tiene razón, ya vámonos. Ni siquiera va a venir el maestro. Váyanse a sus casas y evítense problemas y problemas graves. Pónganse a estudiar mejor. No sigan a alguien que los deja tirados. ¡Miren quién llegó! ¡Miren! 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 Gracias por estar aquí. Me disculpo por mi ausencia. Pero les agradezco en el alma que hayan continuado con esta misión aunque yo no estuviera. ¡Recuerden! Recordemos todos las palabras del Quijote. Si los perros ladran es señal de que vamos avanzando. Ese desgraciado que está ahí sentado no se va a salir con la suya. Es por culpa de este plantón. Es por verme aquí todos los días que asesinaron a mi hermana. ¡Pero ya no los vamos a dejar! ¡Vamos! ¡Compañeros! ¡Altemos la voz! ¡Que nos escuchen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fuey! ¡Fuera! 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 una investigación, o si es que puedes levantar el teléfono y buscarla. Tú puedes tener una foto tuya en el celular y... ¿Y esa foto o qué? Pero tú ves bien. Además, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? ¿Es para acordarme? ¿Qué ves? ¿Cuándo es? Sí, el día de aquel. ¿Sabes cuál es tu libro de cine? ¿Cuál libro? El elevador. Ah, eso es tu gusto, bueno. Es el tema que te da. Te lo hago en el cine. ¿Dónde encontrar una hamburguesa con sabores de aquí?